A veces solo hace falta un poco de suerte, viento a favor y apoyo para que las cosas funcionen. Nosotros lo sabemos. Por eso, Ultima Business tiene un bono lineal que incluye el Direct Bonus y el Team Bonus. Esto es todo lo que necesitas para un poderoso comienzo en Ultima Business. Estos bonos pueden ser recibidos por todos los afiliados con estado activo. El mágico Direct Bonus te hará ganar un 40% de comisiones en todas las compras realizadas por tus afiliados de primera línea. Y con el Team Bonus obtendrás beneficios a largo plazo por la venta de productos, invitando a usuarios activos a tu equipo. Recibes un bono de equipo cada vez que tus socios pagan productos con un token Ultima. Los bonos por pagar la mayoría de los productos se conceden en BSP. BSP es un token por cuya tenencia puedes ganar recompensas diarias en Ultima. Condición importante. Necesitas tener un estado de afiliado activo para recibir el bono. Aprovecha todas las oportunidades de Ultima Business con Direct Bonus y Team Bonus. Te deseamos éxito y un rápido crecimiento.